Para tu vida, gozo, 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 ahí está, milagro, 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 hecho está, 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 hoy, 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 Dios mío, ¿qué pasa? Que no me ha hablado. Dios mío, he leído por el dominado y no me ha hablado. Este es el momento, te dice el Padre. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Vamos, vamos, vamos. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe. Ven, varón. No te hagas, te dice el Señor. No vayas a tu mano. En ese momento, me dice el Señor. Tiempo de milagro. Acunda la fecha y la hora. Que todo lo que has estado pidiendo para que ha habido cosas que te ha estado en tu corazón. En ese momento. Un giro estupido desde la colonia de tu cabeza. desde la colonia de su cabeza hasta la planta de sus pies. Se activa el milagro ahora. Se fue. 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 Libre. Libre. Podemos de la palabra. Libre. 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 Vuelve. Juego. Juego. Vamos. Dios aumenta tu fuerza. Amén. Amén.